No importa dónde estés, al fin que ya lo ves. Pero, Sule, tú no enseñaste los resultados de la prueba de embarazo. Estaban equivocados y yo me aproveché de eso. ¿Pero por qué? Porque sentía envidia, coraje. No soportaba que Gabriel te quisiera. Perdóname, Julia, por favor, perdóname. ¿Y entonces? ¿Entonces nunca tuvieron relaciones? No. Gabriel nunca me tocó. Hubo un beso, pero fui yo quien lo besó. No sé explicarlo. Estuve con él y no estuve. Me acarició, pero nunca lo hizo. Yo sentí a su hijo, Julia, y nunca estuvo dentro de mí. Lo inventaste. Perdóname. Te dije tantas cosas horribles. Debería estar muerta por causarte tanto dolor. Ya, 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 ya. Ya, Sule, ya. Mira, mira. Lo bueno es que lo estás reconociendo. Muy mala contigo, Julia. Con todos. No, no, no. Si fueras mala, no estarías aquí confesándome toda la verdad. Yo sé que me merezco tu odio y tu desprecio. Jamás te podré odiar. Eres mi hermanita y te adoro, te quiero. Perdóname. Ay. Mi papá me pegó, Julia. Como nunca lo había hecho. Hablo con tanto odio, con tanto rincón. Pero me lo merezco. Me lo merezco. Álvaro, qué bueno que te veo. Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? De Matilde, por supuesto. ¿Para qué? Matilde ya está muerta. Y yo no tuve nada que ver con lo que le pasó. Ella lo quiso así. ¿Ella lo quiso así? ¿O ella te pidió que la violaras y la atemorizaras a golpes? ¿O no fue en ese orden, Álvaro? Sé lo que le hiciste a Matilde. Y con eso basta. Además, tengo pruebas. No solo me lo confesó ella en vida. También dejó una carta explicando la razón por la que se quitaba la vida. Solo necesito entregarle esa prueba a tu padre o a la policía. Está bien, Casandra. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No me denuncies. Yo nunca imaginé que Matilde fuera a matarse. Te lo juro. Te lo juro. ¡Cállate! Necesitaría suplicarme como un perro. Y ni siquiera así podría perdonarte. Me das asco. Violador. Por favor. Por favor, no le digas nada a mi papá. No pienso hacerlo. Por ahora. ¿Cómo? Voy a guardar esa carta. Desde hoy, vas a convertirte prácticamente en mi esclavo. Yo seré quien dé las órdenes mientras tú te limitarás a obedecerlas. Es lo mejor para ti. Y por cierto, deja a Gabriel Durán en mis manos. Son más hábiles que las tuyas. Hasta el momento en que me encontré con los ojos de Julia, supe que era la mujer por la que había estado esperando. No sé explicarlo por qué, pero lamentablemente ella es su hija. Y el destino quiso que usted y yo nos enfrentáramos. Yo no creo en el destino. Bien. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Entienda que quiero casarme con Julia, no con la hija de Julio Montaño. Ni con la heredera de la hacienda Sonot. A mí no me interesa ni usted, ni su dinero. Lo único que me interesa es Julia. Usted a mí no me agrada y Julia es mi hija. ¿Alguna vez ha matado a un hombre? Pues tendría que matar a uno para que Julia se convirtiera en su esposa. Me tendría que matar a mí. Bueno, Julia podría decidir casarse o no conmigo sin consultarlo. ya no es una niña. Entonces, quien tendría que matarme sería ella. Lo respeto, Gabriel. Hasta le podría decir que lo admiro. Pero búsquese otra mujer que no sea mi hija. Bueno, hasta aceptaría ser su padrino de bodas, pero no su suegro. Usted no va a entrar a mi familia porque es una promesa que me hice a mí. Que se hizo o que le hizo a alguien más. Busque otra mujer, Gabriel Dural. y habrá paz entre nosotros. Aunque me parece súper que quieras compensar a Soledad y pasártela muy bien con ella un tiempo, me parece injusto que renuncies a Gabriel por ella. Pues es que no estoy renunciando a nada. Eso parece. Y si vino a verte y se regresó o si se fue a China a comprar chicles. Da lo mismo. Tú necesitas hablar con él. Piensa, Casandra. Piensa. Julia no puede aceptar a Gabriel. Inocente o no, no puede aceptarlo. Hola, doña Clara. Adelante. Gracias. Me imagino que vienes a preguntar por mi niña Soledad. Sí. ¿Ya saben algo de ella? Sí. ¿Sí? Está en México con su hermana. Soledad está bien, no te preocupes. México. México. Gracias, gracias, doña Clara. ¿Quién iba a pensar que se iba a ir hasta México? Necesitaba hablar con Julia, decirle la verdad y limpiar su alma y remendar errores. La verdad, no pensé que lo iba a hacer, pero me da mucho gusto. Soledad no es una mala persona. Se enamoró del hombre equivocado. Nada más. Sí. Sí, caray. Pero mira, no pierdas las esperanzas, Leandro. A lo mejor un día mi niña pone los ojos en ti. ¿Se puede? Perdón que lo interrumpa, don Julio, pero necesito hablar con usted. Samuel, lamento mucho lo de tu hermana. Y dile a tu padre que conmigo cuentan para lo que sea. Gracias. Pero quisiera hablarle de otra cosa. Escuché que Soledad está en México con su hermana. Sí, así es. Mire, no sé si para usted cambiaron las cosas ahora que sabemos que Soledad no está embarazada, pero yo sigo interesado en ella, don Julio. Todavía quiero casarme con ella. Lo lamento mucho, Samuel, pero no hay embarazo, tampoco hay boda. La otra noche me dijo que no quería que la vieran aquí en la pensión hablando conmigo. y mire, me llega de sorpresa. Pase, pase, por favor, siéntese. No, gracias. Nadie me vio entrar. Claro. Imagínese qué diría el pueblo si vieran a una mujer tan decente como usted hablando con una mujer como yo. Pero ¿sabe qué? En el fondo yo creo que somos igualitas. ¿O quién sabe? A lo mejor usted resulta ser peorcita y la que debería de sentir vergüenza por hablar con usted soy yo. No vine a que me ofendas y no me da vergüenza hablar contigo. Es solo que no quiero que Gabriel sepa que hemos estado conversando. ¿Y por qué está interesada en él? Quédate tranquila. No me interesa de la misma forma que a ti porque aunque no lo admitas me imagino que son amantes. Pues si he sido mujer de alguien ese es asunto mío, señora. No, si no pretendo conocer los secretos que guardas en tu hamaca. Pero todo el mundo comenta que fuiste el amante de Gabriel Durán. Pero a lo mejor no soy la única. Vives en la pensión. Veo que tienes buena ropa. ¿Quién paga todo esto? Yo. ¿Quiere que le diga con qué? Con mi trabajo. Nadie me ha mantenido. Mi historia se la puede preguntar a cualquiera. Y ya explíquese por favor de una vez o váyase. Vine a medir tu ambición. Eres joven y atractiva. Pero eso es tu único capital. Y ambas cosas desaparecen con el tiempo. Bueno, cuando conozcas la medida de tu ambición ven a verme y entonces hablaremos de lo que las dos queremos. tú y yo no hemos hablado, yo no he estado aquí. Es tu palabra contra la mía, mariposa. no sé si pueda decirte Dios, Matilde. Quisiera dormir y despertar creyendo que todo ha sido una pesadilla. ¿Qué voy a hacer sin ti? Voy a extrañar ver tus ojos, hablar contigo, tus besos. No sé si seguirte, si continuar cuando me quedé cuando te conocí. Por eso estoy aquí. Para platicar contigo. Con la esperanza de que no quiera que estés, puedas escucharme. Te amo, Matilde. Te voy a amar siempre. Ay, Sol, es que hemos vivido encerradas sin saber qué había más allá de nuestro pueblo. Todavía no sé si nuestro distanciamiento sea para bien, pero lo vamos a descubrir. Mira, prueba está buenísimo. Lo vamos a descubrir juntas, Sol. Vamos a conocer otros lugares, otras personas, otros sitios, no sé, todo un poquito. ¿Qué te parece? ¿Y qué va a pasar con Gabriel? Para todo hay tiempo. Todavía no termina el plazo que nos dimos. ¿Plazo? ¿Qué plazo? Gabriel y yo nos dimos un año. Él para probarse a sí mismo muchas cosas y yo para estar segura de lo que siento. Nos estamos probando el uno al otro. Yo sé que estarían juntos si no hubiera sido por mí. No. Escúchame bien, Sol. Si me alejé de Gabriel no fue por ti, sino por la estúpida guerra que hay entre mi papá y él. Pero es que esa guerra ya se terminó. No lo entiendo, Francisco. No sé por qué Julia no me ha llamado. Pues a lo mejor no le interesa hablar contigo. No, si ya sabe la verdad, no puede considerarme culpable. No sé por qué no quiere escucharme. Pues, tal vez está poniendo en una balanza lo que más le conviene. o tal vez está considerando mi propuesta. ¿De qué hablas? Cuando estuve en México le pedí que se casara conmigo, Gabriel. que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!